Gracias por apoyar. Gracias por apoyar. Gracias por apoyar. Llamas batalla, llamas combate, este gobierno no hay quien lo aguante. Por nuestros ancestros, por los que aún no nacen, la patria libre, siempre pa'lante. Llamas batalla y llamas combate, este gobierno no hay quien lo aguante. Llamas batalla, llamas combate, este gobierno no hay quien lo aguante. Como lo hizo Lolita y Blanca Canales, mujeres de lucha, las flores pulables. Llamas, pide el pueblo, pide combate, este gobierno no hay quien lo aguante. Llamas combate, este gobierno no hay quien lo aguante. Llamas batalla y llamas combate, este gobierno no hay quien lo aguante. Llamas batalla y llamas combate, nuestra bandera como un estandarte. Llamas batalla y llamas combate, este gobierno no hay quien lo aguante. Llamas batalla y llamas combate, este gobierno no hay quien lo aguante. Llamas batalla y llamas combate, este gobierno no hay quien lo aguante. Los jóvenes tienen el dinero de la venta de la patria, no pongan más, sino por las armas del conocimiento. Llamas batalla y llamas combate, este gobierno no hay quien lo aguante. Como lo hizo Lolita, como lo hizo el trance, la patria es lucha, sacrificio que vale. Llamas batalla y llamas combate, este gobierno no hay quien lo aguante. Llamas batalla y llamas combate, este gobierno no hay quien lo aguante. Como lo hizo Lolita, el indio enero y sin barranaje, del bachete del jibaroso libertad. Llamas batalla y llamas combate, este gobierno no hay quien lo aguante. Llamas batalla y llamas combate, este gobierno no hay quien lo aguante. Llamas batalla y llamas combate, este gobierno no hay quien lo aguante. La conciente pide que ahora manche, le digo ahora sigue pagante. Guadalajara, mamacobate, este gobierno no hay quien la aguante. Guadalajara, mamacobate, este gobierno no hay quien la aguante. Guadalajara pide el indio, el negro sin parronaje, del machete del jibaro su libertad arde. Cambio pide el pueblo y pide el combate, este gobierno no hay quien la aguante. Guadalajara, mamacobate, este gobierno no hay quien la aguante. Guadalajara, mamacobate, este gobierno no hay quien la aguante.